A ella la vas a ver en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio con las Panteras. Conocé la historia de Jasny Cetich. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? En Córdoba capital. ¿Se nota por la tonada o no? Más o menos. Más o menos. No estoy muy segura. Ha sido una tonada impresionante. Sí, la verdad que no se me ha ido. A lo largo de los años sigo teniendo la tonada, sigo teniendo la identidad de Córdoba, de mi querida Córdoba capital. Pese a que hace muchos años que ya estoy afuera, pero la tonada sigue ahí intacta. ¿Dónde estás viviendo ahora? Ahora estaba viviendo en Francia y me voy a mudar para Italia. Todo depende de los clubes que voy firmando para jugar mis temporadas allá. ¿Qué país te gustó más para vivir que te haya tocado? ¿Argentina, Francia? A ver, Argentina siempre está en el corazón porque está la familia, ¿no? Pero después, cuando uno tiene que hablar de la carrera o a lo que se dedica, Italia. Italia hoy en día es la NBA del volei y es un país también que me encanta. He vivido también en Turquía, en España, en Alemania, en Azerbaiyán. Pero bueno, creo que Italia es el que más me ha gustado. ¿Cómo es estar afuera de tu casa y de tu país entrenando el deporte que practicas? A ver, es hermoso porque uno va aprendiendo los idiomas, va aprendiendo la cultura, se va acodeando con diferentes tipos de jugadoras, de entrenadores y creo que eso para la carrera te ayuda a crecer un montón. Pero bueno, como te digo, Argentina siempre es Argentina y a mí me pone muy feliz volver porque también cuando vuelvo, vuelvo a vestir la celeste y blanca que para mí es la camiseta más linda que me toca poner. Así que lo hago con mucho orgullo, ¿no? Pero es lindo, es lindo y hay que también saber adaptarse rápido, ¿no? Porque, bueno, ir cambiando de idioma, de cultura, de país, de casa. Son muy distintos. Sí, sí, son muy distintos cada uno del otro y uno tiene que adaptarse para poder rendir también rápido, ¿no? Así que me gusta, me gusta. Por el momento lo sigo haciendo, lo seguiré haciendo hasta que pueda y lo disfruto un montón. ¿Cómo fueron tus inicios en este deporte? A ver, yo arranqué, yo hacía patina artístico. Cuando era más chiquitita, arranqué los 12 años a jugar al voley. Mis viejos tenían la concesionaria de la cantina del club, Club Anconación, donde yo arranqué a jugar. Y, bueno, ahí el entrenador me veía que yo andaba por el club, siempre una pelota bajo el brazo, los patines, esto, lo otro, y me decía, bueno, venite, venite a jugar, que sos alta. Y, bueno, hasta que empecé a crecer y, bueno, y arranqué a jugar al voley porque también me gustó que era un deporte en equipo. Yo venía del patín, que era un deporte individual y, nada, el tema del vestuario, tener compañeras, un objetivo en común, jugar por la otra, para la otra. Me encantó, me encantó el primer momento y ya dije, bueno, listo, chau el patín. Si bien era campeona argentina en patín y me encantaba, pero creo que ese, el tema del equipo es lo que me enamoró del voley, ¿no? Y, bueno, y arranqué a los 12 años. Colgaste los patines. Sí, colgué los patines. ¿Lo extrañas? Sí, de vez en cuando extraño, por ahí cuando estoy de vacaciones o en algún break de la temporada, siempre voy a hacer patinaje, pero sobre hielo, que es diferente a lo que yo hacía, pero, bueno, como para no perder la costumbre. Pero, bueno, después cuando estás afuera, con un contrato de por medio, no podés hacer muchas cosas diferentes al voley, porque, bueno, estás bajo contrato, pero de vez en cuando, cuando puedo y me lo permite el contrato, intento ahí patinar un poquito como para no perder. ¿Por qué el voley? Recién me nombraste algunas cositas que te gustaron de chica de este deporte. ¿Qué fue lo que te terminó de definir o de decidir por este deporte? Yo creo que porque era un deporte en equipo, como te dije anteriormente, pero también que no tenía contacto, ¿no? Porque yo con mi hermano jugaba siempre igual al fútbol o al básquet. Ellos, mis dos hermanos, eran jugadores de básquet. Y a mí el tema del contacto, soy muy cabrona, como se dice, ¿no? Como que me enojo muy rápido. Sí, sí. Y no me gustaba mucho el tema del contacto. Y en la escuela jugaba el handball, que también me gustaba, pero también era el contacto. Y creo que el voley, con la red de por medio, me gustó más. Y tenía bastante facilidad cuando era chiquita de la pelota, de coordinar. Así que, bueno, encaré para el voley y acá estoy. ¿Cuál es tu posición en la cancha? En la cancha soy punta receptora, que se llama, que sería una de las atacantes del equipo. La que termina la jugada. Bueno, de vez en cuando sí me toca. Y creo que es la parte más linda también como deportista, poder terminar la jugada, terminar el partido, terminar el set. Y festejar. Y festejar también, que bueno, por ahí si ves alguna foto me caracterizo por los gritos ahí, medio locos. ¿Cuántos festejos que recuerdes que hayan marcado tu carrera? Uf, se me pudo la piel de gallina. Y no es por el frío. Y no es por el frío. Clasificación en los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos en Bariloche. Qué lindo. Los primeros a Río, los segundos Juegos Olímpicos también. Ahora Tokio. Cuando ganamos la Champions con mi equipo en Italia, también recuerdo Borrable. Cuando ganamos la Copa Italia también, que también me tocó, yo venía del banco, me tocó entrar y fui una de las jugadoras claves para poder ganar el trofeo. Y tengo fotos de ese partido que estaba sacada de la emoción y creo que tengo ahí un par de fotos que voy guardando, viste, en mi álbum de momentos así de festejos. Y de cosas que van pasando a lo largo de mi carrera, pero te nombraría esos que fueron por ahí los puntuales. Me imagino que todo esto viene acompañado de una disciplina y de un día a día con mucho esfuerzo. ¿Cómo es un día en tu vida? A ver, los días son bastante rutinarios, por lo menos para mí, porque soy súper exigente. Como lo soy dentro de la cancha, lo soy fuera. La alimentación, el descanso. Bueno, yo también estoy estudiando de distancia, licenciatura en turismo. Así que bueno, me armo como un planning de la semana que se llama, dependiendo de los entrenamientos que tenga y la cantidad de entrenamientos que tenga. Me voy armando la semana, me despierto, mate, desayuno, me voy a entrenar si tengo que entrenar, tomo mi proteína, vuelvo. Siesta, la siesta es clave. Dos horas de siesta. Religiosa. Religiosa. Por ahí las chicas se me ríen, las más chiquitas del equipo, que me dicen, pero no puedes dormir dos horas de siesta. Y yo lo necesito, más cuando viste. ¿Y te alcanza el día para todo? Y intentás organizarte. Hay veces que, bueno, que tenés cosas que no podés llegar a cumplir o por ahí tenés una semana que es muy dura y llegás a la noche y así, bueno, hoy no estudio, veo mañana. Pero bueno, el tema de la alimentación, el descanso, trabajo con un psicólogo deportivo también. Creo que la carrera de uno, si uno quiere seguir creciendo y aprendiendo, tiene que ser muy constante, ¿no? Y las cosas es día a día, ¿no? Una vez sí, una vez no. Y yo con eso soy súper autoexigente y, bueno, me organizo así la semanita para poder rendir en cada uno de los aspectos que me tocan, ¿no? ¿Qué pasa si una semana no está organizada de esa manera? Bueno, problemas. Nada, no problemas porque, bueno, ahora uno cuando es más grande tiene más experiencia y por ahí te volvés un poquito más dúctil a lo que pueda suceder, a las cosas que por ahí... A los golpes, a las cosas que por ahí no podés controlar, ¿no? Porque generalmente si pasan esas cosas, si me pasa eso es porque realmente es algo que yo no puedo controlar. Entonces, bueno, ya está, pasó y nos adaptamos, ¿no? Es lo que te decía antes, poder adaptarse también a las situaciones. Bueno, también cuando estoy en Argentina también estoy un poquito más relajada porque, bueno, estoy en casa, estoy muy poco tiempo en Argentina. Entonces, bueno, cuando voy a Córdoba, cuando me toca la suerte de ir a Córdoba a visitar a la familia, un asadito me lo como, un poco de azúcar como también. ¿Cómo te reciben allá? Y allá en Córdoba apenas llego, mi papá ya tiene el asado de la heladera, obvio. Ya sabe. Sí, sí, mi mamá ya, ay gorda, qué postrecito querés comer, bueno mami, este. Y bueno, intentamos ahí estar con la familia que, bueno, los veo muy poco, también cuando estoy con la selección estoy viviendo acá en Buenos Aires, así que es muy poco el tiempo que los veo, así que cuando los veo intentamos disfrutar lo que más se pueda, ¿no? ¿Cuáles son las metas que alcanzaste en este deporte, si tenés alguna? ¿Y cuáles son las metas a cumplir? A ver, alcanzar, clasificar con la selección a los Juegos Olímpicos, que fue histórico, clasificar de nuevo un mundial, clasificar los Juegos Panamericanos después de 12 años. Creo que todo tiene mucho que ver con la Celeste Blanca, que para mí es la que más felicidad y orgullo me da vestirla, ¿no? Después, obviamente, en Europa poder haber ganado una Copa Italia, poder haber estado en la final Scudetto en Italia, que hoy en día es la NBA del vole, poder haber ganado la Champions, son todos sueños y metas que yo, bueno, tenía a medida que iba transcurriendo mi carrera y, bueno, los pude ir logrando. Obviamente que uno, mientras más aspira, más quiere y, obviamente, yo no soy, digamos, conformista y siempre quiero más y soy súper autoexigente. Entonces, nada, creo que cada temporada me voy proponiendo objetivos, ¿no? Depende del club donde vaya y demás, pero creo que todavía quisiera ganar algo fuerte con la selección. Hemos ganado el bronce Lima en los Panamericanos, pero creo que estamos por el buen camino y me gustaría poder dejarle a la selección, además de mi legado, algún triunfo importante, algo que también siga caracterizando a las Panteras. ¿Qué le está faltando a la selección o qué pensás vos que le falta para alcanzar ese logro, quizás en un Juego Olímpico? Y yo creo que en Argentina es muy difícil, si hablamos de volei, nos metemos en un terreno bastante duro, por así decirlo, porque, bueno, el volei es amateur en Argentina, la liga argentina de volei no es profesional, entonces, bueno, el nivel es bastante diferente y por ahí mucho más bajo de lo que se puede por ahí jugar en Europa, entonces creo que por ahí deberíamos como volver a armar las estructuras de lo que es el volei femenino desde la federación, las federaciones metropolitanas y obviamente con la responsabilidad de cada una de las jugadoras que lo haga para poder subir un poquito el nivel y que Argentina pueda estar dentro de los mejores equipos del mundo algún día, es lo que uno sueña, y también, bueno, que muchas jugadoras se puedan ir a Europa, como me fui yo desde chica, y poder mantener su carrera y poder ir subiendo los niveles de la liga en los que juegan. Creo que es una responsabilidad de todo el mundo, como siempre apuntamos por ahí a la federación, también es de los entrenadores, de las jugadoras, creo que es todo un equipo, un gran equipo que tiene que movilizarse todo junto para que Argentina pueda estar donde se merece estar, ¿no? Y creo que el esfuerzo que hacen hoy en día las jugadoras en Argentina para poder jugar, para poder estar en la selección, es enorme, también es el mismo que hago yo viniendo de Europa y estando lejos de mi familia, y por ahí pagando cosas que a uno no le corresponde pagar, pero es la selección y lo hacemos, creo que tiene que ver un poquito, hay muchos déficits, también hay muchas cosas que están buenas, pero bueno, creo que es un largo camino que tenemos que entre todos poder intentar cambiarlo poco a poco, ¿no? ¿Qué le ves a Europa que Argentina no tenga? ¿Qué le notas de distinto en cuanto a competencia, torneos? Y yo creo que el deporte en Europa es prioridad, por ejemplo, la última temporada yo estaba en Francia, y el deporte es prioridad para el gobierno directamente, entonces tenés mucha accesibilidad a un montón de cosas como deportista profesional, que por ahí en Argentina no la tenés, te doy un ejemplo, en Europa si vos quedás embarazada, en Francia por ejemplo, el gobierno te ampara y te paga tu último contrato un año para que vos puedas tener el bebé y volver a jugar. Y en otros países no pasa, en otros países te rompen el contrato y te mandan a casa, por ejemplo, entonces por eso te digo que tenés un montón de ventajas por ser profesional del deporte que hagas, ¿no? Porque no estoy hablando de volei, hablo también en Francia por ejemplo el handball, en Italia también es el volei, creo que el gobierno es, nada, para ellos prioridad el deporte, y creo que sería lindo que acá en Argentina podamos todavía, tenemos el apoyo obviamente, pero que podamos todavía afianzarlo un poquito más. ¿Cuál es el próximo torneo que se viene y a qué aspiran? A ver, tenemos ahora los Juegos Olímpicos, lo más cercano que hay es los Juegos Olímpicos, nada, nos tocó la famosa zona de la muerte, obviamente, en Río nos había tocado una zona que teníamos dos equipos que eran accesibles y que bueno, podíamos ahí meter el batacazo, lo hicimos con Camerún, pero bueno, este año la zona que nos tocó es durísima, también nosotros venimos de un recambio de staff técnico, un recambio de jugadoras también, hay jugadoras que se han sumado al equipo que son muy jóvenes, algunas este año han hecho su primera experiencia en Europa también, entonces bueno, es un equipo en construcción con las viejitas como yo, que damos una mano y que damos un poquito de experiencia, nada, aspiramos a que sea un gran Juego Olímpico, creo que Argentina tiene que pensar en Argentina y no en los rivales, creo que nosotros tenemos que pensar en ponernos objetivos cada partido, en intentar subir nuestro nivel personal y bueno, después intentar jugarle obviamente a las grandes potencias contra las cuales nos vamos a enfrentar, y después los Juegos Olímpicos tenemos el Sudamericano, que es clasificatorio del Mundial del año que viene, así que bueno, es un año cargadito, la verdad que estamos entrenando un montón para eso, así que nada, contenta, muy contenta. ¿Cómo es ese complemento entre las jugadoras más experimentadas y las más jóvenes en la selección? Para mí es un placer, a mí la verdad que me encanta, porque en un momento también fui yo joven y tuve jugadoras más grandes, que bueno, que por ahí me guiaron un poquito en mi carrera, y creo que hoy en día también para mí es una responsabilidad poder ayudar y pasarles mi experiencia a las más jóvenes, también vemos que hoy en día la juventud tiene mucho talento, las jugadoras vienen súper fuertes y es mucho más fácil poder hablarles, transmitirles, creo que es parte también de mi legado, lo que yo le quiero dejar a la selección es eso, es transmitirle, volcarle toda mi experiencia de lo que fue mi carrera afuera y también un poco, no sé si educarlas, pero decirles, bueno, este camino es el que a mí me sirvió, te pongo este ejemplo, te va a pasar esto, esto me pasó, entonces bueno, ellas por ahí sí tienen ejemplos prácticos hoy en día de la juventud, es lo que por ahí... Historias. Sí, historias y demás, que por ahí, anécdotas también, que a ellas también les sirven de momentos buenos, de momentos malos, y a mí me encanta, la verdad que me encanta, lo disfruto mucho, yo hace muchos años que estoy ya, te diré que 15, 16 años que estoy metida en la selección y que nunca me fui, y bueno, y ver pasar todas esas camadas y seguir y hoy ser la más grande es una responsabilidad hermosa, la verdad que lo disfruto un montón, un montón. ¿Qué valores tratás de inculcarles a las más jovencitas? ¿Y qué valores tiene este deporte? A ver, los valores creo que los propios que traigo yo de casa, ser siempre responsable, tener constancia, ser educada, poder adaptarse a las situaciones, creo que uno también tiene que ser humilde, tiene que tener su ego, pero siempre con los pies en el piso y nada, y siempre darle para adelante, creo que va... En mi carrera también tuve muchas situaciones, muchas adversidades, y el mensajito era, dale, sé ahí que sos fuerte, dale. Y creo que, bueno, que es un poco esa motivación que uno intenta por ahí darle a las jóvenes hoy en día, que también están acostumbrados, ¿no? A todo ya, todo rápido y nada, también entender que es un proceso súper largo, yo así lo tomé mi carrera y la tomo también hoy en día, que el proceso sigue y hace muchos años que estoy y voy a seguir hasta los últimos días que juegue, ¿no? Creo que los valores de las Panteras es que es un equipo unido, aguerrido, que le gusta trabajar, que le gusta mejorar, que se banca cualquiera, porque realmente dentro del vestuario, dentro de lo que somos las Panteras, hay un montón de situaciones adversas que quedan ahí adentro y que las respetamos y que vamos para adelante todas juntas, así que creo que es un grupo hermoso que tiene mucho futuro y muchas ganas también, así que por eso confío tanto en que va a estar todo bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchísimos éxitos también en el Juego Olímpico, esperamos que consigan un buen resultado y nos vamos a despedir, ¿sabes un montón de idiomas? Sí. ¿Cuántos idiomas sabés? Seis. ¿Cómo se dice chau en francés, por ejemplo? Au revoir. Bien. Bien. No lo voy a decir chau. ¿Qué otro idioma sabés? A ver, te puedo decir en turco, Os Chacal, que es como nos vemos, Chivetiamo dopo, en italiano. Nos despedimos con ese, en italiano, mirando a cámara, un chau en italiano. Chivetiamo dopo. Chivetiamo dopo.